fallece henry la mosca caicedo ídolo de deportivo cali el fútbol colombiano está de luto henry caicedo es defensor de deportivo cali y la selección colombia falleció este miércoles 18 de enero de 2023 a sus 71 años en la capital del valle del cauca el exjugador venía con varios quebrantos de salud desde hacía varias meses luego de un derrame ha fallecido el defensa henry la mosca caicedo ex deportivo cali tenía varios meses con quebrantos de salud pasen su tumba informó el periodista josé alberto ortiz de caracol radio el jugador fue campeón en 1970 y 1974 del fpc y en 1978 fue subcampeón de la copa libertadores en su momento y de acuerdo con la información de deportivo cali la mosca caicedo fue catalogado por el director técnico argentino carlos salvado bilardo como el mejor central de sudamérica con su fabuloso salto a cabecear se ganó el corazón de todos los hinchas verdiblancos entre sus estadísticas como jugador aparecen 288 partidos disputados y 19 goles anotados el futbolista compartió nómina con jugadores como otero torres castro escobar sape humaña landusi ospina skate y benítez entre otros llegamos al final no olvides dar me gusta y contarnos qué opinas en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.